Música Este para mi padre Jorge Venezuela Hola Hoy yo le vengo a cantar Por ser el mejor papá del mundo El que me apoya cuando ya no puedo El que me ha levantado cuando caigo al suelo Yo sé que tú eres el mejor Por eso te vengo a cantar con todo mi corazón Para el mejor papá del mundo Mario Real Hoy te vengo yo a cantar Este para ti para el mejor papá del mundo Yo te vengo a cantar Porque tú eres el que me ha apoyado de todo el principio Cuando mi madre falleció que tú viste ahí Fuiste el que me apoyó Y aún siga siendo Que hoy sé que tú también Has sufrido Pero te doy la gracia Porque Eres el papá del mundo Y yo te doy gracias a Dios Porque hoy te tengo aquí No sé cómo agradecer a ti No sé cómo agradecer a ti Yo te doy la gracia Para ti Y yo te doy la gracia Gracias por la vida, por ser el mejor del mundo. Lopuna, Mario Dumea. Lopuna, Mario Dumea. Lopuna, gracias por ser. Lopuna, Mario Dumea. Lopuna, Mario Dumea. Lopuna, Mario Dumea. Lopuna, Lopuna, Lopuna. De casa